Este fin de semana hubo reunión de las estructuras de nuestro fútbol y más detalles a continuación. Este sábado por la mañana, en las oficinas de la Primera División de la Federación Salvadoreña de Fútbol, se llevó a cabo la reunión de carácter urgente que fue convocada por el presidente de la Primera División, Pedro Hernández. Al lugar se hicieron presentes diferentes sectores que componen las estructuras del fútbol, entre ellos la Primera y Tercera División, algunos representantes de las ADFAS y los presidentes de la Asociación de Entrenadores y Asociación de Jugadores de El Salvador, respectivamente. Hicimos una convocatoria para la estructura del fútbol y con mucho agrado, pues ustedes pueden ver que ahora estamos aquí representados cinco de seis miembros de la estructura del fútbol. Estamos representados los entrenadores, los jugadores, ALFAS, Tercera División y Primera División. Hemos cumplido como estructura del fútbol la palabra que dimos ayer de que queremos arreglar los problemas nosotros. Estamos en espera de que se confirme si la comisión normalizadora ya no seguirá, pero por lo menos les puedo decir que este día hemos visto y no está por lo menos en instalaciones de la federación. Después de tres horas reunidos, los miembros que asistieron a la convocatoria anunciaron su primera decisión a través de Pedro Hernández. Queremos mandar un mensaje para que aquí están los que no tienen pretextos para estar, aquí están los que estamos tratando y siendo responsables basados en los estatutos de la Federación Salvadoreña de Fútbol. Pero les quiero anunciar que la primera gran decisión que ya tenemos es ir adelante, formalizar un congreso extraordinario bajo los estatutos vigentes de la Federación Salvadoreña de Fútbol, los cuales ustedes saben que corresponden a lo que indica FIFA. Así es que nosotros nos hemos reunido aquí y todos hemos acordado respetar el debido proceso de FIFA. No vamos a atropellar nada, queremos hacer todas las cosas bien. Al mismo tiempo, Hernández hizo un llamado al único sector convocado que no se hizo presente a la reunión. Queremos que se nos una el sector que falta. ¿Por qué? Hemos acordado aquí, aquí no hay primera división, no hay segunda división, no hay tercera división, no hay alfas. Aquí estamos la familia del fútbol. Los que queremos que el fútbol siga siendo reconocido, digamos, por FIFA, que es lo que todos quieren los salvadoreños. Como presidente de primera división, mi mensaje es sentir la alegría que todos queremos que el fútbol continúe. No va a ser, digamos, hay que recorrer, digamos, para que esto pueda ser. Pero también yo creo que hay otros actores que podrían ayudar, a facilitar para que esto sea un poco más sencillo. Santos Zelaya, representante de la ATFA de Usulután, aseguró que se deben tomar decisiones antes del lunes. Quiero felicitar a las diferentes estructuras del fútbol que se han hecho presentes este día, donde la intención únicamente acá, como decía don Pedro, es que vuelva a rodar el balón. Nosotros estamos muy interesados en que este deporte rey, que es el que nos mueve, y nosotros como asociación que somos parte formativa de los niños, pues también estamos paralizados porque nos ha afectado también esta medida. Por lo tanto, pues esta es la primera reunión de trabajo, entendemos que van a haber más. Pedimos a toda aquella estructura y a aquellos que no son estructuras también que nos ayuden a buscar la mejor salida. Y como dijo, vamos haciéndolo todo en base a lo que es el estatuto. Y nos hemos sumado a esto, porque no hay que esperar, no hay mañana. Sencillamente es hoy, y viendo los comunicados que hicieron, las diferentes estructuras que estuvieron ayer, haciendo los llamados, nos hemos dejado venir así por convocatorias de Facebook, como sea, pero al buscar que quitaba el punto de reunión para aquellos valientes que quieren salir adelante con el deporte, para que nosotros pudiéramos tomar una decisión. A la reunión también llegó Walter López, el único miembro activo de la Federación Salvadoreña de Fútbol. Como ustedes saben, soy el único miembro del comité ejecutivo, en el cual no tengo problemas para estar acá. Y siempre he dicho, yo voy a acompañar a lo que es la estructura. Aquí no se trata de acompañar a Don Pedro, o a Líndez, o a otro organismo. Estamos apoyando, igual que él, yo creo que él está apoyando lo que es el beneficio, el bienestar del fútbol. Así que, de mi parte, yo voy a colaborar en lo que pueda, para llevar adelante lo que es nuestro fútbol. Como dijo Joel, para que vean a nivel internacional también, que nosotros sí queremos estar en el fútbol. Y, de mi parte, pues como digo, voy a estar al 100% apoyando, siempre y cuando vayamos de la mano con los estatutos de la Federación. Por su parte, Joel Avilés, como representante de la tercera categoría, hizo un llamado al INDES. Creo que nosotros, que hemos jugado al fútbol, a veces es complicado ver esta situación que estamos viviendo en nuestro país. Nunca se había llegado a eso, y creo que esta reunión es de emergencia. Y venimos también por la petición de la mayoría de los presidentes de la liga, de nuestra liga, que son 40 equipos. Y que sepan, como directorio y como cada gente de personas estamos luchando, porque el fútbol no se pare. Que el fútbol siga llegando a aquellos municipios de todo el país, a aquellos rincones donde todos podemos perder si la FIFA nos sanciona. Esperamos de que el presidente a honor del INDES, Yamil Bukele, pueda retirar esa comisión normalizadora este día. Así para que la FIFA nos deje trabajar y tratar de solucionar muchas cosas que hay en nuestro fútbol, porque tampoco tenemos la varita mágica que vamos a solucionar las cosas. Asimismo, el presidente de la Asociación de Futbolistas Profesionales, Carlos Carrillo, manifestó que trabajarán de la mano con las diferentes partes para encontrar una solución. Venimos como miembros de cada estructura del fútbol a buscarle solución. Y en eso trabajaremos para seguir buscando la solución debida y no cometer ningún tipo de error para que esto de verdad se solucione. Como futbolistas, quizás seríamos los más afectados en las consecuencias que pueden venir, porque dependemos meramente del fútbol. Este es nuestro sustento, esta es nuestra única fuente de trabajo. Además, el presidente de la Asociación de Entrenadores afirmó que esta reunión fue el primer paso para el regreso a la normalidad. Venimos acá con un interés común, que es darle la solución a esto. Sabemos que en días anteriores todo se vio oscuro, pero esta reunión creo que es el primer paso para que todo se vaya dando conforme al estatuto de FIFA, al estatuto de la federación. Queremos dejar claro que nosotros, los que estamos acá, queremos que esto continúe y no vamos a ir sobre los estatutos que ya están. De esta manera, concluyó la primera reunión entre los diferentes sectores del balompié nacional y según confirmó Pedro Hernández, la segunda de ellas se llevará a cabo el próximo martes, un día después de la fecha límite impuesta por la FIFA para el retiro de la Comisión Normalizadora del INDES. Para DC4, William Coyar. Y los abogados de la Federación Salvadoreña.